Apple ha conseguido crear una imagen de marca muy potente que se refleja en el poder de atracción que generan sus productos. Cada lanzamiento de la compañía se vive como un acontecimiento a nivel mundial. Sus tiendas siguen un diseño y una organización medida milimétricamente, incluso su logo es inconfundible. La capacidad de innovación y la sensación de exclusividad que transmiten sus productos sitúa a Apple en una posición privilegiada dentro del ámbito tecnológico. ¿Cuáles han sido las claves de su éxito? Su modelo Canvas nos dará las pistas. El modelo de negocio de Apple es un modelo vertical. Esta modalidad se basa en tener el control de todas las actividades que forman parte de la cadena de valor. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que Apple controla todo el proceso de diseño y fabricación tanto de hardware como de software. Además lleva a cabo el resto de pasos de la cadena de producción supervisando cada detalle. Además, Apple también se ocupa de la distribución final de sus productos al cliente en sus propias tiendas. De esta forma, la empresa está más cerca del consumidor, cuenta con la ventaja de conocer sus necesidades y esto le sirve para crear productos adaptados a las demandas de su público objetivo. En un mercado con una alta competencia, Apple controla todos los recursos disponibles, lo cual le ayudará a mejorar su rentabilidad y eliminar procesos intermedios, entre otras muchas ventajas. En la descripción del vídeo te dejo el enlace para descargar el modelo de negocio de Apple y un lienzo Canvas en blanco. La principal propuesta de valor de Apple es la exclusividad de sus productos, lo cual genera en sus clientes un sentimiento de tener entre sus manos un producto con un diseño único. El rendimiento y la funcionalidad de los productos de Apple, así como el uso de funciones y tecnologías avanzadas, contribuyen a justificar sus altos precios. Esto le aporta un mayor valor a la marca. La experiencia Apple es otro punto a favor de la marca. La usabilidad de sus productos, incluso el tacto, también los empaques de los productos provocan en el cliente una sensación de satisfacción, diferente, exclusiva de una marca que cuida cada detalle. Al final del vídeo te explico cómo conseguir uno de los 10 cursos de modelo Canvas que hemos creado con más de 100 plantillas. Los clientes de Apple abarcan un amplio grupo de personas que por lo general buscan la exclusividad que la marca ofrece. Son usuarios que siguen las últimas tendencias en tecnología, o bien han sido seducidos por la imagen de la marca de la compañía y buscan diferenciarse de los demás, adquiriendo cualquiera de sus productos. Los canales a través de los cuales opera Apple son, primero las tiendas de la marca. Desde aquí el cliente puede probar los productos y recibir una atención y asesoramiento personalizado. Luego la página web. A través del modelo de negocio digital los clientes pueden consultar toda la gama de productos de Apple, conocer sus características detalladas, realizar comparativas entre diferentes modelos e incluso comprarlos directamente. Y luego estarían los distribuidores autorizados. Apple colabora con otras tiendas desde donde los clientes pueden adquirir los productos de la marca y ofrecer los mismos servicios. Debido a que Apple sigue un modelo de negocio vertical, esto implica llevar a cabo todas las actividades relacionadas con la creación de productos. Esto incluye el diseño, la manufactura, el desarrollo de software, control de calidad, distribución de productos y atención al cliente. Además, Apple lleva a cabo otras actividades relacionadas con su imagen de la marca. La publicidad y el marketing. Las campañas publicitarias de Apple se caracterizan por ser minimalistas y sencillas. Son muy visuales, con la intención de que el producto se convierta en protagonista, destacando algunas cualidades técnicas y los beneficios asociados a las últimas tecnologías empleadas en su diseño. Y también estarían los eventos de presentación de productos. Los eventos de Apple son seguidos en todo el mundo con gran expectación. Es la oportunidad de ver en primicia y en directo las novedades de la compañía. Esto llega a causar auténtico furor entre los seguidores de la compañía, lo cual refleja la potente imagen de marca que Apple ha diseñado. Apple ofrece una atención personalizada en sus tiendas. Esto posibilita que el cliente encuentre el producto perfecto para satisfacer sus necesidades. Los clientes pueden tocar y probar los productos en las tiendas oficiales, lo cual mejora aún más la experiencia y despierta la necesidad de adquirirlo. Y el soporte técnico de Apple es muy eficiente y directo. Los clientes pueden acceder a él desde la web oficial y encontrar una solución a cualquier problema con cualquiera de sus productos. Apple proporciona también una aplicación exclusiva de soporte técnico, que ofrece comunicación directa en tiempo real. Apple recibe ingresos desde tres fuentes fundamentalmente. La venta de sus productos y complementos, contratación de servicios de suscripción como iTunes, Apple Music, iCloud, Apple TV, Apple One y la licencia exclusiva de la marca. Entre los principales recursos con los que cuenta Apple para desarrollar su actividad, cabe destacar los siguientes. Primero los recursos intelectuales. Este apartado incluye la propiedad exclusiva de software y hardware y la propia marca comercial. Los diseñadores y desarrolladores. Es el recurso humano que se encarga de llevar a cabo el diseño de los productos y la implantación e integración de la tecnología más avanzada e innovadora. Y la infraestructura. Instalaciones desde donde Apple lleva a cabo la fabricación de productos, así como aquellas superficies donde las distribuye. Recuerda que en la descripción del vídeo te dejo el enlace para descargar el modelo de negocio de Apple y un Inzo Canvas en blanco. Los socios de Apple. Primero empresas de manufactura. Incluye aquellas que se encargan de la fabricación de hardware. Los creadores de contenido. Son los que participan enriqueciendo aquellos servicios de suscripción de Apple. Como son los podcasts o los que participan en Avel TV, entre otros. Los publicistas. Llevan a cabo las campañas de éxito para el lanzamiento de nuevos productos de la compañía. Y los desarrolladores de Apple Store. Investigan y crean las mejores aplicaciones para usuarios de la marca. Quienes pueden sacarle mayor partido a sus productos. Los principales costes que asume Apple son. Los costes derivados del proceso de manufactura de los productos. Incluye componentes, materiales. El mantenimiento de la plataforma. Inversión en I+. Recursos humanos. Marketing y campañas de publicidad. Mantenimiento de tiendas. Infraestructura. Y gastos de transporte. Vamos a ver varias curiosidades sobre Apple. La primera idea para el logo de Apple era una imagen de Isaac Newton debajo de una manzana. Este diseño fue realizado por Ronald Wayne, uno de los primeros socios de la compañía. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la denominación de los productos de Apple comienzan con una letra I inicial? En uno de los eventos en los que se presentó el iMac, la compañía aclaró que esta letra hace referencia a varios conceptos. Internet. Individual instructor. Información. Inspire. En 1986, la compañía lanzó una línea de ropa y complementos, aunque no llegó a tener éxito. Todas las imágenes en las que Apple promociona un producto, marcan en sus relojes una hora concreta, las 9 y 41. Esta es la hora a la que Steve Jobs realizó, en su día, la presentación del primer iPad de la compañía. Anteriormente, la hora que marcaba era las 9 y 42, cuando se presentó el primer iPhone. Antes de elegir el nombre para el actual iPad, la compañía barajó otras opciones como iTablet o iSLED. Vamos a sortear 10 cursos de modelo Canvas. Para participar es muy sencillo, solo tienes que ir a Google y escribir cualquiera de estos términos. Puedes escribir modelo Canvas de una empresa. También puedes escribir curso de modelo Canvas. O simplemente, ¿qué es el modelo Canvas? En los resultados, tienes que bajar hasta que encuentres modelocanvas.net. Una vez dentro del artículo, desplázate hacia abajo y en la sección de los comentarios, escribe, quiero participar en el modelo Canvas, en el curso, o quiero participar. Luego, escribe tu nombre, tu correo electrónico y publicar comentario. No te preocupes porque ese comentario no se va a publicar, simplemente lo vamos a guardar. El curso puede ser para ti o se puede regalar a alguien que creas que le pueda interesar. Además de participar, nos ayudas a seguir creciendo y analizando más modelos de negocio, que vamos a compartir tanto en la web y en YouTube. Muchísimas gracias. Si te interesa un determinado modelo de negocio, escríbenos en los comentarios qué modelo de negocio Canvas te gustaría que hiciéramos.